Continuemos con nuestro siguiente conferencista que es Osvaldo Rocha. Osvaldo, él nos va a presentar su masterclass sobre los cristales en el camino de la conciencia planetaria. Osvaldo, ¿crees que puedas activar tu micro para poder escucharte un poquito? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve en mi pantalla? Yo todavía no la veo. Ya, ahora sí la veo. Perfecto. Ok, Osvaldo, te dejo para que puedas desarrollar tu tema. Gracias. No, nada. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo en este momento esta presentación. De la misma manera, muchísimas gracias. Siempre es una linda oportunidad poder compartir estos temas y este momento también es especialmente, digamos, particular, ¿no? Estamos haciendo este evento creo que por primera vez de manera virtual. De tal manera que también es un aprendizaje para todos nosotros, ¿sí? Así que en primer lugar quisiera agradecer a Pamela Ruiz por haber tomado la iniciativa, ¿no? De hacer este primer evento de virtual holístico, primer congreso de virtual holístico, 2020, ¿no? Y haber pensado en invitarme, ¿no? Es la verdad que es un honor para mí poder hablar hoy y mañana también. Solamente que van a ser dos temas diferentes. Hoy hablaremos sobre los cristales y el camino de la conciencia. Y mañana hablaremos sobre la geometría sagrada. Hoy el tema es muy interesante desde mi punto de vista porque yo tengo muchos años como terapeuta y como facilitador de cursos relacionados a los temas holísticos. Uno de los cuales es el de la formación en cristaloterapia cuántica. Así se llama, ¿no? Formación profesional en cristaloterapia cuántica. Estamos, creo, ¿no? Viviendo un momento especial que creo que nunca se ha vivido antes. Es decir, este evento que todos conocemos y creo que ya no necesita estar repitiéndose el nombre. Es algo que está afectando a todo el planeta. Y también creo que lo deberíamos ver también como una muy buena oportunidad para tomarnos un espacio personal, ¿no? De autoconocimiento, de reconocimiento. También considero que estamos viviendo un momento en el que muchas personas están ubicándose. Es decir, a lo que llegamos ubicándose es destruyendo una nueva posibilidad sobre lo que viene más adelante, sobre lo que viene en el futuro. Entonces, eso es bueno también porque estamos en una época de definiciones también a todo nivel, no solamente planetaria, sino como país, como familia, como personas, ¿no? Entonces, yo he decidido darle nombre a esta conferencia Los Cristales y el Camino de la Conciencia básicamente por mi experiencia en el tema de los minerales y de los cristales, ¿no? Y su relación con la conciencia. La verdad, cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de un tema que todavía nadie, por más tecnología o recursos que pueda tener, podría darle un nombre conveniente. Sí, sigue siendo un misterio, ¿no? El tema de la conciencia, pero el hecho de que no se le pueda dar una explicación exacta, no me sorprende para nada, porque realmente... Creo que la conciencia también quiere decir un poco lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Quiere decir cómo nosotros nos desenvolvemos en esta realidad, ¿no? Cómo somos capaces de darnos cuenta, que sería, creo, el concepto más cercano a lo que sería la conciencia. La conciencia es la capacidad de darte cuenta, de darte cuenta de las cosas, de darte cuenta de la realidad, de darte cuenta del entorno, de darte cuenta de las circunstancias. Y por lo tanto, actuar en consecuencia. Otra cosa que podríamos decir respecto al tema de la conciencia es de que, como decía este famoso filósofo, Pitágoras, creo que todos conocemos a Pitágoras, porque creo que todos nosotros hemos recibido nuestra buena dosis de traumatización en el periodo escolar. Y hemos, ¿no? Y hemos todos a la fuerza, ¿no? Algunos, ¿no? Sufrido, ¿no? Con el tema de la geometría, del teorema de Pitágoras y todo esto, ¿no? Entonces, probablemente terminamos odiando al personaje de Pitágoras, por lo mal que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Estos temas, ¿no? Entonces, Pitágoras decía, el ser humano es la unidad y medida del universo o del cosmos, ¿no? Ya que cuando hablamos de la palabra cosmos, significa orden. Cosmos significa orden. Entonces, en este orden implícito, ¿no es cierto?, infinito, que es el universo, el ser humano resultaría ser como el reflejo. El reflejo en esta experiencia que nos toca integrar, ¿no? Que es la de ser seres humanos. Y observen ustedes la historia. El ser humano y la civilización no tenemos mucho tiempo, es decir, máximo entre 12.000 y 15.000 años de historia, desde los lejanos tiempos de Sumeria, en Medio Oriente, hasta la actualidad. Y eso en comparación a la edad de la Tierra, por ejemplo, que tiene 4.500 millones de años, es nada, ¿no? Y este concepto, es decir, la conciencia, por más que sea un misterio, creo que es también una forma en la que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Y también aquí aplica esta máxima que me parece muy conveniente, que es ninguno de nosotros ve el mundo o la realidad como es, sino que cada uno ve la realidad como es la persona. O sea, nosotros estamos viendo, estamos interpretando a través de lo que nosotros somos. Entonces, eso va directamente relacionado a esta superestructura que todos tenemos, supercondicionada muchas veces, que yo llamo sistema de creencias. Y el sistema de creencias que tenemos los seres humanos, está muy condicionada por la cultura, está muy condicionada por la educación, está muy condicionada por diversos factores de la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces, es en este tipo de experiencias por la que estamos pasando, que es estar en una situación en la que creo que nadie se imaginaba estar encerrados, estar limitados, estar permanentemente sometidos a esta campaña de miedo, ¿no? De la prensa y de los grandes poderes mediáticos y del poder político también, ¿no? Creo que cuestionan mucho también, ¿no? Nuestro sistema de creencias, de tal modo que, de la misma forma que el universo se expande y es infinito, ¿no? El sistema de creencias de las personas debería pasar por un proceso también, un proceso de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Es decir, reestructurar nuestro sistema de creencias, porque reestructurando nuestro sistema de creencias, haciéndolo un poco más abierto a nuevas posibilidades, a nuevos aprendizajes, dejando probablemente, viejas creencias y viejos paradigmas que ya no nos sirven más. Es como nosotros podemos entrar en la sintonía de lo que la conciencia y el universo tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de circunstancias, siempre tiene esta dualidad, esta ley doble, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, ¿no? Por lo tanto, las cosas no son ni completamente oscuras ni completamente blancas. Es decir, siempre estamos jugando con esa dualidad. Por eso decía también que estos momentos son momentos de definición. Es decir, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar en una situación de mayor conocimiento, de mayor posibilidad de conciencia, o queremos simplemente ser uno más en el número del código de barras, que probablemente es como nos ve el sistema, ¿no? Entonces, hablando ya del tema de los minerales y de los cristales, lo que podríamos decir es lo siguiente. Nosotros vivimos estos territorios, que son los territorios que se llaman Sudamérica, ¿verdad? Ahí estamos viendo unas imágenes. Estos territorios sudamericanos, ahí, por ejemplo, creo que eso representaría el concepto más unificador de lo que significa el territorio. Es decir, ahí no ves países, no ves fronteras, no ves límites, no ves diferencias ni separaciones, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje también que tiene el planeta con nosotros. Además, como se ve en la imagen de la derecha, el continente sudamericano se estructura a través de toda la columna cordillera de los Andes, esta segunda cadena montañosa más alta del mundo, después de la de los Himalayas en Asia. Entonces, esto yo lo menciono porque varias veces me ha tocado tener contacto, dar información, tener alumnos de otros países de Sudamérica, ¿no? Y entonces, yo les expongo mi visión de las cosas. Les digo, miren, de alguna manera, si lo analizamos fríamente, porque para eso está también la historia, la historia está hecha para aprender de ella, ¿no? No para repetir los mismos errores. Yo les decía, ¿no les parece, no es cierto, a hermanos de Chile, por ejemplo, de Bolivia o de Argentina, de Uruguay, Ecuador, en fin? Yo les decía, observen, ¿no? O sea, nosotros estamos compartiendo no solamente el mismo idioma, sino la misma cultura también. La misma cultura, tenemos muchísimos puntos en común. Y de alguna manera, lo que yo les decía era, si yo me voy a presentar como peruano, realmente estaría cayendo en un chauvinismo, ¿no? Un poco anacrónico, me parece. Entonces, esto de los patriotismos y estos patriotismos, son, desde mi punto de vista, ridículos para lo que realmente representa la conciencia, también, entendiendo como la relación que tenemos con el territorio de ocupados, ¿no? Entonces, yo proponía a estos alumnos que el término que a mí me parecía más inclusivo, pero el término que me parecía más completo, el término que me parecía más justo, también, era territorios andinos. ¿Por qué? Porque se estructuran a través de los Andes. Es como esta columna vertebral que estructura, ¿no es cierto?, los territorios en el continente y también a nivel cultural, ¿no? Entonces, me parecía que nosotros somos todos atinos. Y sigo afirmando eso, ¿no? Y que todos estos procesos de independencia que la historia nos ha demostrado, y en las cuales cada uno está más o menos, menos o muy orgulloso, ya que nos aproximamos al bicentenario, a lo menos, de la independencia del Perú. Creo que en el fondo, lo único que ha hecho es separar a los pueblos, separar a los países, ¿sí? Entonces, creo que un término unificador, un término más holístico, por llamarlo de alguna manera, sería, somos andinos todos, andinos, independientemente del país que ahora habitas, ¿no? Y también les aclaraba también el otro término, ¿no?, dentro de lo que es este gran, este río inmenso de conocimiento ancestral, de sabiduría muy profunda, que es la cosmovisión andina, ¿no? En la cosmovisión andina, que es, por ejemplo, uno de los temas que tú te das dando cuenta, de que cuando estableces contacto con personas de otros países, te vas dando cuenta que es un hilo conductor, ¿no? Un hilo cultural conductor que viene de nuestros antepasados. Este respeto por la naturaleza, esta visión holística también, vuelvo a repetirla, de ver las cosas no separadas, sino como que somos parte, y somos parte, del nombre que le da, o sea, del nombre de nuestro país, del Perú, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no?, cuando estaba todavía en el colegio, y yo tenía mis textos, ¿no?, de historia del Perú, y yo veía, pues, como todos, ¿no?, y seguramente generaciones para atrás era igual, Perú. Probablemente deviene, ¿no?, de una formación del río Virú, en el norte del Perú, ¿no? Ok, y ahí quedó, ¿no? Bueno, y yo fui descubriendo con el tiempo, y con el contacto, con esta sabiduría ancestral, de la Comisión Andina, fue que realmente el término Perú era un término quechua, de origen quechua, ¿no?, que es la palabra pirua, y como muchas palabras de las tradiciones quechuas andinas, la palabra pirua no solamente tiene un nivel de significación, tiene varios niveles de significación, que es una de las características de la profundísima sabiduría andina, es decir, por ejemplo, pirua significa tierra generosa que todo lo da, y es obvio eso, es obvio, estas tierras son fértiles, bastan darte cuenta de la diversidad, ¿no?, de productos, de tener tres mil tipos, o más de tres mil tipos o variedades de papa, y cosas por el estilo, ¿no? Y el otro nivel de significación, ¿no?, un poco más profundo, secreto, es el contenedor del conocimiento, el contenedor del conocimiento, pirua, el contenedor del conocimiento, y también este término, creo que es de alguna manera uno de los mensajes más profundos que tendrían estas tierras como mensaje, ¿no?, hacia nosotros, hacia todos los que nos ha tocado nacer en estas tierras, o a todas las personas que, por la razón que sea, viven en estas tierras, porque ahora simplemente todos somos seres humanos, y como tal, el tema de las nacionalidades y las fronteras, como les decía, se refleja perfectamente desde mi punto de vista en esas imágenes, ¿no? Allí no hay, hay un territorio, ¿no?, y nada más. Un territorio de seres humanos. Y, también, ¿no?, era así como se le conocía en estos territorios, ¿no?, como la confederación de pirua, era como una asociación, como una alianza de pueblos, ¿no? Entonces, eso, eso me parece que es algo que probablemente es necesario siempre, bueno, por lo menos yo lo hago, aclarar, ¿no? También, ya hablando específicamente de los minerales y de los cristales en particular, ¿no?, me he dado cuenta de varias cosas. En primer lugar, todos los minerales, todos los cristales en general, ¿no?, provienen de la Tierra, todos ellos, provienen de las profundidades de la Tierra, y creo, sin temor a equivocarme, que seguramente, junto con la utilización terapéutica de las hierbas, de las plantas, en cualquier lugar del planeta, deben ser las dos formas más antiguas de aplicación terapéutica, buscando no solamente la salud, sino la salud emocional, mental, energética, y en todo nivel, en el nivel más amplio de lo que nosotros interpretemos por salud, ¿no? Entonces, también otra de las características que tiene el tema de los minerales, ¿no es cierto?, que provienen de la Tierra, y que, como les decía, ¿no?, deben ser utilizadas desde hace miles de años, también es la coincidencia, ¿no?, o sea, hay una famosa frase, ¿no?, que proviene de tiempos del invierno romano, ¿no?, que dice, ¿no?, o sea, todos los caminos conducen a Roma, dice esta famosa frase, ¿no?, nosotros también podríamos darle una aplicación personal, hablando de los temas de los minerales y de los cristales, que todos los caminos conducen al cuarzo, ¿no?, o sea, ¿por qué?, porque los minerales en realidad son un conocimiento transversal a todas las culturas, es decir, toda la cultura de todos los tiempos, donde tú profundices, va a tener una conexión con los minerales y los cristales, y yo estoy completamente seguro de que eso no es solamente porque los minerales son bonitos, que tienen brillo, tienen colorcitos, o tienen formas, ¿no?, yo pienso que es porque se ha reconocido desde siempre que asociado a estas características visibles están otro tipo de características más profundas, más metafísicas, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, que están más allá del ojo común, que encierran una serie de cualidades y capacidades a un nivel energético cuántico y que por eso también eran tan valoradas, ¿no?, tan utilizadas desde el tiempo inmemorial. ejemplos podemos dar muchísimos sobre este tema, ¿no?, por ejemplo, a ver, voy a avanzar un poquito acá, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no?, o sea, cualquier cultura de Sumeria, que es la, considera históricamente la primera civilización, Egipto, Israel, la India, China, Grecia, Roma, el Perú, Norteamérica, México, todo el mundo tiene una conexión con los minerales, todo el mundo. Acá, lo que estamos viendo en el imagen son, un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, pero relacionado a la muy famosa, poco comprendida, cultura egipcia, ¿no? Ahí tenemos elementos sagrados, tenemos a la izquierda un escarabajo, en el medio otro escarabajo, símbolo, uno de los símbolos sagrados de Egipto, y aquí lo que tenemos es el sarcófago de Tutankamón, ¿no?, el faraón, el famoso faraón Tutankamón, ¿no? En las tres imágenes lo que podemos ver son la utilización de un montón de minerales, un montón de minerales. Los escarabajos, por ejemplo, que son azules en este caso, esa piedra se llama lapislázuli, y esas piedras rojas, ¿no es cierto?, a ver, voy a marcar un poquito, mover aquí, esta es roja acá de la izquierda, y esta es la del medio aquí roja encima de la cabeza del escarabajo, es rubí, es un rubí, y las alas, por ejemplo, de este escarabajo, todas tienen varios minerales, ¿no?, aparte de el lapislázuli, yo veo ahí que tiene turquesa y que tiene amazonita, y también tiene granate, y también, bueno, esta piedra roja que es el rubí, ¿no?, entonces, igual aquí, ¿no?, en el sarcófago de Tottenham Campo, o sea, hay muchos minerales, hay turquesas, veo ahí turquesas, lapislázuli, ¿no?, entonces, porque Egipto tenía mucha conexión psíquica, ¿no?, porque creo que está clarísimo, o sea, por las obras que han dejado, ¿no?, tenía mucha conexión con las energías en general, ¿no?, como con general, ¿no?, y esto queda patente, ¿no?, en este tipo de obras, ¿no?, lo cual tampoco nos deja de tener una conexión también con estas tierras, no vamos a hacer un recorrido histórico tampoco porque se nos da el tiempo, pero lo que vamos es, por ejemplo, aquí, en estas tierras, ¿no?, y por poner solamente un ejemplo, nada más, tenemos la famosa Dama de Cao, esta regente, reina, autoridad mochica del norte del Perú, ¿no?, entonces ahí tenemos una representación de Dama de Cao, pero ahí tenemos también a la derecha unas imágenes de un par de sus collares, ¿no?, porque tenía más, o sea, había un ajuar, entonces ahí vemos un collar que tiene, pues, amatistas, varios cristales, ¿no?, tenía otros que tenían crisocola, entonces yo estoy completamente seguro porque me queda claro que tanto en este caso como en el otro obviamente no solamente serían utilizados o valorados porque queda fashion, ¿no?, o sea, no creo que solamente sea eso, ¿no?, sino que también se sabe, por ejemplo, entrando en el terreno histórico, que la Dama de Cao representaba el poder político pero también representaba el poder religioso y se sabe que la Dama de Cao era una chamana y era una senadora también, ¿no?, entonces, obviamente, resulta totalmente lógico que haya tenido empatía por los minerales y que los haya utilizado, como queda patente, ¿no?, aquí en las imágenes, ¿no?, entonces, volviendo acá a la otra imagen, ¿no?, digamos, los minerales desde mi experiencia, ¿sí?, son todos productos de la Tierra pero también todos ellos cumplen un rol, cumplen una función, son grandes aliados del ser humano a nivel terapéutico, por ejemplo, a nivel de sanación, de armonización, a todo nivel, en todo momento, en todo lugar y ahora la ventaja que nosotros tenemos en este momento es el de tener suficiente información, suficiente información, ¿sí?, la tecnología, la ciencia ha avanzado mucho y esto nos da también una perspectiva muy diferente a la que se podía haber tenido hace mil, dos mil o tres mil años, ¿no?, tenemos esa ventaja, tenemos la ventaja de que cualquier persona puede acceder a la Biblioteca de Alejandría en ese momento porque la diez mil veces más información que la Biblioteca de Alejandría la tienes en tu propio teléfono celular, es decir, ¿me entiendes?, y está simplemente a la distancia de un clic, esos son los tiempos que nos tocan, ¿no?, entonces tenemos esa ventaja de tener mucha información o poder o tenemos acceso a esa información, ¿no?, entonces los minerales que es el término genérico o las piedras, ¿no?, también es un nombre genérico, por ejemplo, aquí en el Perú también es interesante, ¿no?, porque si decíamos hace un momento sobre esta interpretación que decía pirua, ¿no?, el contenedor del conocimiento, yo creo que también hay una profunda relación entre el ser humano, la conciencia del ser humano, el rol del ser humano en los distintos momentos de la historia y la tierra, ¿no?, o sea, yo eso lo he podido confirmar desde el punto de vista terapéutico, por ejemplo, ¿no?, cómo cada año aparecen nuevos minerales y muchos de ellos se van incorporando al criterio terapéutico también, ¿no?, lo cual es de agradecer, es decir, como la inmensa generosidad que tiene la energía de la tierra, del planeta, ¿no?, y esta capacidad de darnos tantas opciones, porque finalmente los minerales terminan siendo diferentes opciones, diferentes caminos, diferentes formas, ¿no?, en el contexto geográfico, en el momento, la necesidad, etcétera, etcétera, tenemos esa posibilidad, ¿no?, lo que estamos viendo en la imagen son minerales en general, ¿no?, entonces, por ejemplo, una buena aclaración respecto es que todos son minerales, todos son minerales, es un término global, pero todos los minerales no son cuarzos, todos los minerales no son cristales, es decir, por ejemplo, a propósito, ahí, a la derecha, una imagen de un cuarzo o de un cristal amatista, ¿no?, tanto la imagen de arriba de color violeta morada, como la pieza de abajo que también es una amatista de color morado, ¿sí?, la dicha se pasó, las amatistas, estos cuarzos, estos cristales de color violeta morado, más espectaculares que hay en el mundo están en la zona de Uruguay, aquí en Sudamérica, ¿no?, entonces Sudamérica en general, todo Sudamérica es, digamos, uno de los más claros ejemplos de esta riqueza y variedad en el tema de los minerales, ¿no?, y estos territorios, ¿no?, que actualmente se llaman Perú, no dejan, no son la excepción a eso, ¿no?, no son la excepción, ¿no?, ¿por qué?, porque el Perú es un país inmensamente rico en el tema mineral, es decir, tenemos una inmensa variedad de minerales y, por lo tanto, creo que eso no es casualidad, es decir, eso es un mensaje también de la energía de la madre tierra, ¿no?, es generosa y encaja también con este concepto de pirua, ¿no?, tierra generosa que todo lo da, o también el contenedor del conocimiento, yo creo que va más por ese lado, es decir, ¿por qué?, porque cuando tú profundizas en este tema fascinante, que es el tema de los minerales y los cristales, realmente fascinante, tú te vas dando cuenta de ciertas particularidades que no pueden ser meras casualidades, ¿no?, por ejemplo, el Perú tiene mucha variedad de minerales, o sea, acá hay muchas opciones de minerales y es una de las situaciones ventajas que digamos que se tienen aquí a nivel del uso de los minerales, ¿por qué? Porque a diferencia de otros países, acá en el Perú tenemos mucho acceso a los minerales, acceso, me refiero, no es como muy complicado acceder al tema de los minerales, por ejemplo, como anécdota, como comentario anecdótico, lo que podría decir es que hace unos 10 años, sí, 15 años, más o menos, este lugar que, bueno, me imagino que ahora debe estar cerrado, ¿no?, pero en el centro del, por ejemplo, tienes este lugar que se llama Santo Domingo, ¿no?, esta casona que es una galería de comercios en general, artesanías y cosas del estilo hace 15 años era 90% artesanías, 10% de tiendas que vendían minerales y cuarzo, ¿no?, esa era la dinámica en ese momento, ¿no?, pero mira que ahora cuando tú vas, ¿no?, espero que se pueda volver a ir pronto, ahora es al revés, ¿no?, ahora es más tiendas de minerales y menos tiendas de artesanías y accesorios, ¿no?, es así, quiere decir que está cambiando algo ahí, algo positivamente, me refiero, o sea, no solamente está reconocido y valorando el tema de los minerales en general, se le está dando el lugar que merecen en un país, además, que es absoluto y completamente bendecido por el tema de los minerales, porque la cantidad de minerales que nosotros tenemos aquí es impresionante, tenemos mucha variedad de minerales y también otro de los temas que me parecía o me parece, ¿no?, interesante es que, por ejemplo, la geología, que es la ciencia que estudia los minerales en general, ha catalogado, ¿no?, que en el mundo debe haber aproximadamente unos poco más de 3200 minerales, minerales, que se pueden volver cristales, un mineral se puede volver un cristal, este es un dato interesante que les estoy dando, ¿no?, un mineral se puede volver un cristal, o sea, un mineral que normalmente tú encuentras como mineral, ¿no?, puedes encontrar a veces un hecho extraordinario, ¿no?, que un mineral se puede volver un cristal y eso he visto varios ejemplos, crisocolas cristalizadas, rhodocrocitas cristalizadas, crisocolas cristalizadas es un mineral pero muy peruano que le llaman acá equivocadamente porque es a peruana pero que es un mineral entre unos colores verdes, azules, puede cristalizar, ¡guau!, no es lo común pero puede cristalizar, también hay otro mineral de color rosa que es la rhodocrocita que puede cristalizar, ¡guau!, y así muchos, entonces la geología, ¿no es cierto?, ha catalogado que se pueden cristalizar más o menos unos 3200 minerales en el mundo, ¿no?, pueden haber minerales cristalizados en el mundo, muy bien, genial, pero la particularidad de esta situación es la siguiente, la particularidad es que más, más de 2000 y tantos minerales cristalizados los tiene el Perú, o sea, el Perú es el país que tiene la mayor cantidad de minerales cristalizados del mundo, no estoy diciendo que el Perú tenga la mayor cantidad de minerales del mundo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo el Perú tiene la mayor cantidad de minerales cristalizados del mundo, entonces, eso no, desde mi punto de vista no es casualidad, ¿no es cierto?, tengo acá, voy a coger acá, este es un cuarzo cristal de ropa, un cuarzo transparente, ¿sí?, es decir, cuando un mineral, cuando un mineral cristaliza, cristaliza, es decir, se vuelve un cristal, quiere decir que ese mineral ha llegado al nivel máximo de evolución al que se puede llegar dentro de la línea de los minerales, ¿no es cierto?, entonces, cualquier mineral cristalizado en realidad es un cuarzo evolucionado, por ejemplo, de alguna manera, ¿no?, un cuarzo que ha llegado a un nivel máximo al que se puede llegar, ¿no?, es como el maestro de maestros dentro de la línea de minerales que le corresponde, ¿no?, si es un rhodocroncita cristalizada, bueno, esa rhodocroncita cristalizada es la rhodocroncita cristalizada más evolucionada que puede llegar a ser, o otro mineral, una crisocola cristalizada, bueno, esa crisocola cristalizada es un nivel máximo energético, evolutivo y de conciencia al que puede llegar una crisocola, ¿no?, entonces, el Perú tiene la mayor cantidad de esas opciones del mundo y obviamente, está claro, que eso no puede ser casualidad, obviamente, entonces, eso me parece que coincidiría mucho con esta palabra pirua en la excepción de el contenedor del conocimiento, es decir, ese es el potencial que tenemos en estos territorios, está disponible y que deberíamos, ¿no es cierto?, darle más valor y deberíamos, por lo tanto, tener más, cada vez más, posibilidades relacionadas al desarrollo de la terapéutica con minerales y cristales. dígalo de alguna manera, esa es, me parece también, la interpretación que se le puede dar al por qué en estos territorios se tiene tanta posibilidad de minerales, ¿no?, entonces, eso no es casualidad, me parece que ese es un obsequio, un regalo maravilloso que nos hace la madre tierra y que por lo tanto deberíamos valorar, lo debemos valorar, como algo sagrado, como elementos que nos están dando un nuevo comienzo, que nos ayudan a encontrar equilibrio, armonía en todo nivel, en todo nivel, es literalmente, literal en todo nivel, ¿sí?, porque la palabra holístico viene de holos que es múltiple, es decir, ver al ser humano no solamente como una entidad biomecánica como la vida de la medicina sino también que tiene un componente mental, un componente emocional, un componente subconsciente, un componente, etcétera, etcétera, o sea, de esa complejidad de lo que es el ser humano, los minerales pueden actuar en todos esos diferentes niveles de complejidad. Entonces, esto está totalmente relacionado con los temas de la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia acompaña a este proceso de despertar, digamos, como algunos lo pueden llamar un despertar planetario, que es el de la utilización de los minerales entendiendo que hay minerales que aparecen, es decir, es como que la tierra está tan íntimamente relacionada con el ser humano que cuando el ser humano eleva su nivel de conciencia, la tierra generosamente provee más opciones o de más minerales que pueden ser utilizados de manera terapéutica o de manera personal, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que yo he podido observar en estos largos años de terapeuta o también de facilitador de formaciones de minerales y de cristales, ¿no? En donde yo siempre he tratado de buscar darle esa visión, ¿no? Darle ese objetivo de estamos aquí en Perú, un país bendecido, un país que tiene la mayor cantidad de minerales cristalizados del mundo, entonces, deberíamos sentirnos bendecidos por tanta, no solamente requerida de minerales, sino por tantas opciones, ¿no? Por tantas opciones a la mano que nos sirven también para reconectar al ser humano con su verdadera esencia, ¿no? Su verdadera esencia, su humanidad, ¿no? Es, de alguna manera, me parece el mensaje que tiene también los minerales con nosotros, ¿no? Reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra humanidad. algo que se ha venido aplicando viviendo en todos los momentos históricos, pero creo que en ese momento es especialmente crítico, ¿no? No solamente por las circunstancias que estamos viviendo, sino porque esto nos obliga también a enfrentarnos muchas veces a nosotros mismos, es decir, descubrirnos a nosotros mismos, y creo que los minerales pueden ser un medio, una herramienta muy poderosa para lograr este tipo de espacios de autoconocimiento, espacios de autoaprendizaje tan necesarios también en estos momentos, ¿no? En el que, vuelvo a repetir, estamos sometidos mañana, tarde y noche a una mensa campaña de miedo, ¿no? Y el miedo es la energía más desarmónica que puede existir, ¿no? Es la energía más destructiva. Lo primero que destruye es nuestro propio sistema inmune, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, normalmente no se sabe, ¿no? Una persona que tiene miedo, que es una persona que se deprime, una persona que está en un periodo de tristeza, digamos, por media hora de tristeza, disminuye tanto la, digamos, la capacidad de su propio sistema inmune que el sistema inmune va a necesitar como seis horas para recuperarse, solamente por media hora de tristeza o de, o de depresión, ¿no? O de miedo, ¿no? Pero imagínate, mañana, tarde y noche nosotros estamos siendo sometidos a, a esa situación, ¿no? Entonces, los minerales nos pueden sacar de esa, de esa vibra, ¿no? de ese mensaje siempre nefasto, culpabilizador, de ese mensaje de, de miedo, en el fondo, el peor virus que existe es el virus del miedo. Entonces, los minerales nos pueden ayudar en, en muchos niveles, no, no solamente se limitan a, al cuerpo físico, los minerales trabajan también a nivel emocional, trabajan a nivel mental, trabajan a nivel subconsciente, trabajan en todos los niveles que nosotros consideremos que son constitutivos del, 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 de lo que es el ser humano, Entonces, un poco así es el mensaje, ¿no? Reconectémonos con los minerales, ¿no? Que los minerales necesitan también cumplir un, un rol, ¿no? de ayuda con el ser humano para salir de, el caos, salir del caos personal, ¿no? Encontrar también nuestras propias respuestas, lograr nuestra propia autonomía, que me parece súper importante esto, ¿sí? Integrar mejor nuestro propio poder personal, es decir, si estamos hablando del miedo y de esos detalles, está clarísimo que lo que se busca es que el ser humano entregue su poder personal, ¿no es cierto? A través de este mecanismo tan fascista que es la campaña del miedo, ¿no? Es decir, el miedo creo que es la herramienta más efectiva de control de masas y es fácil darte cuenta de eso, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Entonces, nosotros debemos tomar conciencia de eso, ¿no? Salir, escapar de ese nivel de conciencia que está tan relacionado, tan enlazado, tan atado, tan encadenado a esta intención de transmitirnos miedo simplemente cuando el poder realmente está en el propio ser humano, ¿no? La capacidad de saludarse, la capacidad de curarse, la capacidad de lograr un equilibrio está en el propio ser humano, ¿no? Y los minerales pueden ayudarnos mucho en ese proceso o en esa posibilidad. de alguna manera ese es el mensaje que yo quería transmitir, ¿no? Este, entendiendo que la 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 conciencia, vuelvo a repetir, es la capacidad de darnos cuenta, la capacidad de darnos cuenta y por lo tanto actuar en consecuencia, ¿no? Tomar posición, saber quién eres, dónde, a dónde vas, y ese tipo de grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Son, 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 son procesos personales en los cuales el tema de los minerales puede estar perfectamente alineado con lo que nosotros necesitamos integrar y encontrar, ¿no? Entonces, son muchos los niveles en los que trabajan el tema de los minerales, ¿no? A nivel personal, a nivel terapéutico, a nivel de sanación a distancia, a nivel de meditación, a nivel, de a muchos niveles, ¿no? Es un poco lo que se busca también a través de la formación en cristaloterapia cuántica, ¿no? Que es también observar cómo las personas que participan de la formación entran en un proceso de despertar de conciencia y de tal manera que no son la misma persona cuando cuando empiezan que cuando terminan, ¿no? Ha habido un proceso de transformación. No es mérito mío, obviamente, simplemente yo soy un medio a través del cual los minerales me entregan su mensaje, ¿no? Y veo eso, esa transformación positiva en cada persona que hace la formación en cristaloterapia cuántica, ¿no? Entonces, es algo que yo he visto, es algo que yo veo permanentemente en cada formación, en cada grupo, veo ese cambio, esa transformación, ese cambio positivo, ¿no? Entonces, esa es la relación que yo encuentro con el tema de los minerales y la conciencia, es decir, esa conexión otra vez con la verdadera esencia del ser humano, esa luz, entendiendo además que, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en la imagen son, a la derecha son piezas de amatista, que son cristal, un cuarzo de color violeta. Ok, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es en realidad un cristal? Luz, es luz, está cristalizada, está vibracionalmente dentro de esas estructuras moleculares que le dan forma a ese cuarzo. Entonces, eso que estás viendo ahí en amatista es luz violeta y un cuarzo rosado es luz rosa y un cuarzo verde es luz verde y un cuarzo transparente es la potencialidad de todas las frecuencias de la luz, ¿no? y un cuarzo citrino es luz dorada amarilla, ¿no? Entonces, así, o sea, los cuarzos son eso, son luz cristalizada. ¿Sí? No te escucho. Te decía que para mí siempre escucharte es un placer. Nosotros somos amigos de hace muchos años, te escuchaba hablar de la cultura virú y recuerdo cuando en uno de los otros últimos viajes que hicimos a Huerochirí encontrábamos realmente íbamos a los a las ruinas y tú eras nuestro profesor de las culturas y fíjate que has estado hablando tan bonito de la cultura andina que mira quién continúa, continúa nuestra querida Irma Morales, una sacerdote andina, ¿la conoces? ¿Sí? Claro. Bueno, está uniéndose a nosotros, ella va a continuar, pero ya que puedo conversar contigo, una de las preguntas que sí me encantaría hacerte, porque todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, el mundo ya no va a ser lo mismo. ¿Será el momento de que tal vez aprendamos a valorar la vida? ¿Será el momento para poder valorar realmente cuál va a ser nuestro camino de aquí para adelante, un camino individual, un camino en sociedad, un camino que podamos ir para adelante, sin fronteras, como lo dices? Bueno, realmente yo no quiero entrar tampoco en temas conspiranoicos, como lo llaman, o de temas políticos, pero definitivamente detrás de esta situación existe una lucha que nosotros no vemos. ¿Sí? Y desgraciadamente estamos en un sistema en el que los países prácticamente no tienen ninguna autonomía. El Perú es un país accesitario, satelital, ¿no? En el orden, ¿no? Mundial, ¿no? Entonces, creo que independientemente de todo eso, nosotros, como seres conscientes, lo primero que deberíamos, el deber que deberíamos implementar en cada uno de nosotros es eso, o sea, es darnos cuenta de la realidad y, sobre todo, descubrirnos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos, creo que es fundamental en este espacio, tiempo que nos toca vivir, en el que estamos viviendo esas circunstancias, ¿no? Como muy bien dices, el mundo no va a poder ser el mismo, pero creo que nunca debemos dejar de lado esa luz ni esa autonomía ni ese dominio personal, ¿no? O sea, nosotros siempre y hasta el final tenemos que luchar por nuestra propia libertad, sobre todo, ¿no? Es algo... A eso me refería con de preguntarte si aprenderemos alguna lección, valoraremos más la vida, porque yo creo que estar en casa, en cuarentena, pues nos hace valorar la vida y ahí está nuestra querida Irma, Irma, buenas noches, bienvenida, mira con quién estoy, estoy con Osvaldo Rocha, tu micro está apagado. Y hablando de cambios, pues también es todo un cambio el que estamos haciendo de toda el aprendizaje tecnológico. Por eso siempre decía, siempre las cosas tienen esta doble lectura, ¿no? O sea, estamos compartiendo este momento, estamos utilizando esta herramienta del internet, es la primera vez que estás organizando un evento de este tipo, es decir, de cualquier evento siempre nosotros podemos aprender, creo que ese es uno de los aspectos también que debemos entender, ¿no? siempre estar en continuo proceso de aprendizaje también. Así es, y en eso se basa la vida. Irma, bienvenida, bienvenida. Muy buenas noches, ¿me escuchas? Muy bien, muy bien, Irma. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por haber participado, espero tenerte en el, pero bueno, mañana nos vemos nuevamente. Sí, claro. Sí, nuevamente nos vemos y ahí seguimos conversando, sí, hay hartos temas por seguir conversando, muchísimas gracias, Osvaldo, muy amable, gracias. Nada, por favor. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día mañana, muy amable, gracias.